¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a todo el mundo. Londres, Inglaterra, Roma, París, Tecolutla... Bueno, Rodando por la Vida empezó uno de los programas o el programa más importante en el mundo biker. Así es que no se retiren y empezamos. El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Un programa de bikers para bikers con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era. Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Ya regresamos a su programa Rodando por la Vida. Oye, qué desmadre, ¿verdad? Fue Tecolutla. Tecolutla, pero que sí, me tocó muy mal tiempo por allá. No, pues es que con Pichis Climax que está de la rechilla. Pero es otra forma de disfrutar también una rodada. Oye, pero me quiero hacer una aclaración. Porque sí es cierto, ¿eh? Iba yo rodando aquí por la Ciudad de México y de repente me paré ahí a echar un café. Y llegó una motito y me dice, oye, Trejo, pues hemos visto tu programa, pero no, ya no nos ataques tan feo. No, no, perdame aclaro. Yo nunca he atacado a las motos pequeñas. No, no, pero cuando es el comentario de que pinches motos pedorras, la gente asume que estás hablando de cilindradas. Ah, no, la gente se la puede sumir de un saliche de los huevos. No, pero esa parte sí hay que aclararla, o sea, yo no ataco a las motos chicas, sino, claro, yo he dicho en este programa, yo he dicho en este programa, que hay guerreros muy chingones con motos pequeños, que se han ido hasta casa de mi carajo, pero hasta casa de las chicas se han ido y que andamos a ser guerreros. El hecho de que no puedan tener ese momento, no tengan la situación económica para comprarse una moto grande, no los desmerita en ningún momento. Así es. Y a veces es más mérito para alguien que va cuidando su motor, que va bajo la imposibilidad a veces de poder hacer rebases comprometidos y demás. Así es. Sí, que uno que a veces trae una moto que trae power y trae todo para poder ir y venir y sin problemas. Obvio. Entonces sí, sí, lo único que sí, para los amigos que tienen motos chicas y todo, por favor traten de... No seas elitista. No, 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 no. Traten de ser conscientes. A veces, a veces, este, en el manejo, la forma en que conducimos como verdaderos kamikazes hace que precisamente los accidentes en motos, sobre todo pequeñas, se aumente de manera considerable y luego le estamos dando la pauta a gobernantes como la Pantera Rosa que tenemos aquí en el DF. ¿Eh? Dijiste que no podíamos dar nombres, ¿eh? No, 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 ya lo dijiste. Como la Pantera Rosa, nuestro... Jefe de gobierno. Vamos a llamarse a Pedro Mancera. Jefe de gobierno. Jefe de gobierno. Jefe de gobierno. Entonces le damos la pauta para que esté diciendo que las fotomultas es lo único que va a bajar los accidentes aquí en la Ciudad de México y que a raíz de las fotomultas se han bajado el índice de accidentes. Una verdadera estupidez. Entonces, sí, y los comparativos que hace, y los comparativos que hace, sí, donde hace referencia a 5, 7 y 10 años, pues ni al caso con el número de motos que había en aquella época con las que había. No, el parque vehicular nada que ver, lo chica por eso más arriba. Entonces, digo, esta es una gran ciudad donde debemos de aprender a convivir todos. Tenemos que demostrar que las motos de baja cilindrada y las demás es una alternativa real de transporte. Pero, educación vial, amigos, por favor. Palabra de Dios. ¡Huevo! Yo no soy elitista, no estoy agrediendo a nadie. Sí estoy en contra, absoluta y totalmente. Ya sea moto grande, moto chica O la que sea De los conductores pendejos Que se atraviesan, que les vale madre Que se suben a la banqueta viendo niños Que simplemente está el alto Se cruzan De ese tipo de gente De esos tipos de piojosos De ese tipo de mugrosos Son de los que yo estoy totalmente Oye, pero viendo niños como Michael Jackson O habiendo niños en la banqueta En la banqueta Pero estás o no estás de acuerdo Mira, por ejemplo Fue muchísimo de los CASA Fueron a Ayatecolutla Se la pasaron de poca madre Muy bien, un evento aparentemente muy sano Creo que no hubo problemas Todo uno se la pasó diciendo salud Mucha salud Mucha salud Y se veía muy chido Y no, creo que no Saldo blanco No he sabido nada que haya habido Ese tipo de eventos son los que valen la pena Ese tipo de eventos son los que valen la pena Ese tipo de rodadas son las que son las importantes Ah, por cierto Nos está viendo el Cuervo de Navajos Distrito Federal No, pues les mando un abrazo a Navajos Ahí tengo el parchecillo que me dieron su logo Ahí lo tengo con mucho cariño Lo tiene abajo de su taza de café Oye, por cierto Déjame decirte que va a haber un eventito el sábado Es el sábado 13 10 El 10 Sábado 10 10, sábado 10 Se inaugura la India La No ¿Cuál India? Polari No, la Honda Que está en Azcapotzalco Honda que está en Azcapotzalco Van a hacer un evento Va a haber un descuento ahí Para muchos bikers Este Ahí va a estar mi hija Montse Montse Trejo Va a estar ahí Atendiendo a todos los que vayan Con descuentos Con cosas Va a ser un evento muy interesante Y hay posibilidades por ahí De que a lo mejor Tengamos la posibilidad De que Honda ya esté Aquí Apoyando Apoyando a este A este Su programa Porque pues obviamente son los que Le han hecho Toda la La fuerza Y el día 22 Y 23 de octubre Estaré en Saltillo, Coahuila Con todos los bikers Allá en una comida Para que vean Que yo si voy a eventos O sea yo si le estoy rodando Si voy Y hago Y me la paso de poca madre Que no vaya a eventos Donde haya esta pinche gente Muy grosa Es otra cosa Es otra cosa Completamente de acuerdo Y yo entiendo perfecto Compadre De tu punto de vista O sea al decir Motos pedorras No te refieres a la cilindrada Te refieres al tipo de gente Que la trae Y la personalidad de esa gente Que está negativa La gente que la maneja Que la conduce Si pero no estamos hablando De cuestión económica No estamos hablando De humildad No estamos hablando De gente que a lo mejor No tiene las grandes cantidades De dinero Porque yo conozco a gente Que es muy educada Gente muy respetuosa Gente que vale la pena Y que han sido grandes amigos Y que son muy sencillos Y si conozco a gente Que tiene mucho dinero O que se O que fíjate ¿A poco no te ha pasado? Que de repente te dicen No güey Yo pago la pena Tráete 10 jackdades ¿No? Un ejemplo Y no güey Me fui a puta Con chinga de vieja Y a la hora de pagar Y a la hora de que dicen Vamos a mi casa Llegas Y pinche casa más culera Y más asquerosa Si te ha pasado Si te ha pasado Que como presumen Y gastan dinero Y viven de su puta madre Si o sea Eso es a la hora de pagar También No piden A que crezcan Ya No se Mi mujer Yo creo que se acabó Los cinco millones Que tengo en mi tarjeta Ese tipo de pinches vividores Si o no Todo te ha pasado Bueno les voy a decir Yo si Si Puedo criticar El que si a veces Ves a gente Que despilfarra Que en su afanco Por decir Algo de Querer quedar bien Con la banda Y todo A veces hasta Hacen compras excesivas ¿No? Y si vas a tomar Pues una botellita Y un ron baratón Algo así Piden un coñac Y cosas así Y lo pagan Y dices Bueno pues Está bien Es su gusto Y es lo que toma Pero si efectivamente De repente Te das cuenta De una La condición En la que vive Y dices Pues a lo mejor Podría usar Este No se Todo ese dinero Que gasta En mejorar Su condición de vida ¿No? Claro Sin embargo Bueno pues también Cada quien Es su derecho ¿No? O sea Su gusto A lo mejor Le da más Sentido de vida A la moto A sus amigos A la calle Que a su propio hogar ¿No? Y también hay que Respetar esa parte Bueno Es su vida A fin de cuentas Este El pendejo El que lo soporte Mira por ejemplo Hoy estuve con Con Yelito Con Sato Con Fernando Anduvo allá en Monterrey Sí, sí, sí Allá anduvo allá en Monterrey Sí Sí, cómo no Yelito Lo conocen Fernando Un saludo Fer Él tuvo un problema Muy serio Con un cabrón Que anda rodando ahí Que le dicen El camaleón Sí, aquí sí lo oye el nombre Que le dicen El mechicamaleón Un cabrón Que a todos lados Llega y dice Ay Me estoy quedando ciego Y entra por el hecho De darte lástima Para que le pagues La peda Para que le pagues Todo Pues resulta Que un día Este Llega Fernando Llega Sato Y le dice Ay, qué crees Voy a vender mi casa Ay, qué buena onda La chingada Podemos hacer negocio Agarra Hacen el contrato Y todo este pedo Y le empieza a abonar A la casa Por la amistad Por lo que tú quieras Pues resulta Que después Que le pagó Casi Doscientos Trescientos mil pesos Pues en el último momento Que llegue el verdadero dueño No era Estaba vendiendo una casa Que no era De su puta madre No, güey Te lo juro Y ahí Se armó el pedote Y obviamente Este güey Y dijo No, pues Es que estoy ciego Es que necesitaba Para poderme operar La vista Y todo Y de ahí se agarra Este güey Que le dicen El camaleón Para que tengan cuidado La gente Y se lo grabe Y he estafado A varias personas Este hijo de la chingada Sí, hay gente Que también Lo hace De la amistad Y de los motoclubs Y de la fraternidad Que hay en este gremio Quieren estar Haciendo negocio ¿Estás o no estás de acuerdo? O compartes O no mi opinión De que ese tipo de gente Es la que definitivamente Debe Perjudica Está chingando, güey Sí, claro Está chingando Y regresando al evento De Colutla Me gustó Creo que fue un evento Que tengo muy sano Que trajo Fue la secundaria Con Peña Nieto Entonces sí tiene problemas Con lo de la gente Yo no estuve con Peña Nieto No Estuve con Juan Dios mío Nos íbamos a bailar A la mano Cada vez que tengamos La oportunidad Que mandarle un saludo A para el señor Donald Trump Entonces ahí Ahí sí puedes ya Desahogar Todo eso Chinga tu madre A ver Dile saludos Un saludo Para nuestro amigo Donald Trump Donald Trump Va así chingas A toda tu pinche putas Que los arrabaleros Esquinera Mierdera Prostituta Tragapintes Aplastapájaros Mamadora De de hada Asquerosa Taybolera Ya está ahí Ya Y para concluir Mi querido Donald Trump Te vamos a decir Ahí en México Rechazamos Una invasión francesa Una invasión norteamericana Y no solo eso A través de nuestro general Francisco Villa Fuimos a meternos A tu territorio Así es que no nos subestimas Nosotros le compramos Asegando patas Y lo va a decir Pero México México no es Peña Nieto Trump No te confundas Aquí hay gente A propósito A huevo Puto el que vaya El 15 de septiembre A avalar este pinche gobierno Que está jodido Pero mal plan ¿Pero mal plan? ¿Planó? Sí O sea no has visto Lo que pasó Bueno Ahí les va la reseña Rápido Porque es un programa de mods Resúmesela Donald Trump Compadre Resúmesela Lo hace ver como un verdadero estúpido A nuestro presidente O sea Fíjense nada más Lo que hizo Donald Trump Para la gente que no lo ha analizado Es el primer candidato De Estados Unidos Que es invitado por México Como candidato Y dándole una investidura Pues casi casi De mandatario Por todo el protocolo Político y diplomático Que se hizo Bueno Pues durante ese protocolo Fue tratado Peña Nieto Como un pendejo Esa es la verdad ¿Sí? Y para que Posteriormente Cuando él se regresa a su país Llega a Arizona A jactarse Deja recordarte Llega a Arizona A jactarse ¿Sí? De que habló Con él Ya te está hablando Peña Nieto Ya te está hablando Peña Que habló Con el presidente O expresidente de México De los browns Para decirle Que vamos a apagar el muro Y que le habló Un reportero Diciendo que El presidente Digo Sí Que había dicho Que no iba a pagar Ni un centavo Y dijo Así pues ahora Lo van a pagar De seis metros de altura Tres metros más De lo que habíamos quedado O sea A eso Sí A avalarlo A decirnos a todos los mexicanos Estúpidos Estamos jodidos Y en Arizona En su congreso ¿Sí? Volvió a ratificar Que aquí en Mico Somos una raza jodida Y estamos mal Acaba de salir Eso es lo que hizo Nuestro señor presidente A ver Acaba de salir ahorita En la mañana El gobernador O como le llaman Alcalde de Nueva York Alcalde Dijo Que lo que había dicho Don Atron Era absolutamente falso Que él había acompañado Y que había estado Aquí Con Peña Nieto Y que lo que dijo Don Atron No era cierto No, no Pero si está en video Está en video Todo eso que dijo O sea Peña Nieto dijo Que si lo pagaba No El otro le está diciendo Que ustedes van a pagar El muro Y yo Peña Nieto A ver Por eso Pero tu investidura Como presidente Es porque De mi país ¿Cómo permites Que un invitado Te venga a decir eso? Cuando Cuando Es un pendejo Exactamente Cuando debió Nuestro presidente Desde que empezó A atacar A México A haberlo declarado Como Persona no grata Para nuestro país En lugar de eso Va y lo trae a México Yo te pregunto Déjame hacer una pregunta Así como lo estás manejando Y si dile a tu esposa Que estás aquí Que no te vaya a regañar No es que le deje Que iba a ir a Arizona A chingar a Trump Pero bueno O sea Tú lo que estás diciendo Es Si tú Vas Eres invitado Por alguien Te tienes que De comportar Y tienes que guardar Un respeto Al lugar donde Te están invitado En un nivel En un nivel De ese tipo Si Tiene que haber Una cancillería A alguien Que te diga A ver Este es el protocolo No puedes tú Meterte así No puedes tú Hacer esto No puedes hacer lo otro El momento en que brincas Ese protocolo Tiene que haber Una reacción inmediata Porque es un evento Con un mandatario Con un estadista Con un jefe de estado No puedes tú Venir A un país A nuestro país Si A decirle Al presidente Oye Este Pues no estoy de acuerdo Con tu gente No estoy de acuerdo Con sus políticas migratorias Si vamos a poner un muro Y ustedes lo van a pagar Y el otro No dice nada O sea Si me entienden O sea Que Cuál es nuestra representación Y nuestra figura Afortunadamente El mismo Obama En Inglaterra Escritores Como Iñárritu Gente que ha tenido La capacidad Y demás Para poder tener Una autoridad moral Ya se pronunciaron Sobre esa actitud Del presidente Y de Donald Trump Y Le están diciendo Que pues de entrada No somos Nosotros Los mexicanos No somos así Que un error Político De cabeza De De conocer La historia De nuestro país Y demás Como la que tiene Nuestro presidente No significa que Sé el sentir De toda nuestra nación Vamos a regresar Con esto Vamos a una pausa Regresamos con estos comentarios Porque creo que es muy interesante A punto de vista Te voy a decir ¿Por qué? Porque hay muchos eventos En Estados Unidos Como Sturgis Daytona Este Milwaukee El de amarillo Sí nos afecta Donde nosotros vamos Y yo sí he visto Muchas veces En esos eventos Gente con actitudes racistas ¿No? Sí, sí lo hay Con actitudes racistas Hacia negros Hacia latinos Hacia mexicanos De entrada Nosotros allá Nos dicen brownings Vamos a un comercial Y regresamos con esto Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal de El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web Triple W punto El punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados en punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de Triple W punto El punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook punto com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico Continuamos en Rodando por la vida Un programa de Bikers Para bikers Estábamos comentando De Las pendejadas Yo te voy a decir algo Con todo respeto Para mí Peñanito no es pendejo No Es presidente No No Espérame ¿Sabes quién es más pendejo? Los pendejos que votaron por él Exacto Los que lo siguen Esos son los pendejos Los que lo siguen Esos son los hijos de su puta madre Que han vendido a este país Te voy a explicar por qué Porque si a fin de cuentas No se hubieran vendido los votos Por una despensita Por un cajanacita de huevos Y todo eso Con gorbojo O sea Si a fin de cuentas Tú sabes Compacto Estás en la política Que la política A fin de cuentas Es un negocio Claro Es un negocio Y bájale Y súbele Y es lo que tengas que hacer Pero los pendejos Que votaron por este pendejo Está jodido Han de recordar Lo que sucedió Con la niña Esta poleta La mata Estado de México La buscan por todo A México La buscan por la recámara Todo Y ahí hicieron Y de repente Estuvieron Peritos Peritos Y resulta Que la niña Estaba ahí en la cama Entonces Mi pregunta Sin entrar en proceso De descomposición Porque fue descubierta Creo que Después de Dos semanas Dos semanas Después Semana y media Que abren las sábades Ya vaya Aquí está la niña Mi pregunta es El que ordenó Tres pendejada En ese momento Fue Peña Nieto Era gobernador Del Estado de México Entonces ese güey Pues No sé No sé qué pensaría Que somos igual de pendejos O peor pendejos Que eres Pues miren Yo creo Les voy a dar mi opinión Y mi opinión es completamente Contraria a la de ustedes Les voy a decir por qué Porque yo creo que Efectivamente Nuestro gobierno No es un gobierno pendejo Los protocolos Los deben de seguir Los asesores Todo está perfectamente Marcado Más bien No hay que tenerle miedo A lo que hizo Peña Nieto Con Donald Trump Ni lo que dijeron Ni mucho menos Hay que tenerle miedo A lo que viene Porque usualmente Este tipo de eventos Cuando viene el Papa Cuando traen Hacen todo un desmadre Es precisamente Para desear la atención De la población civil Por otras circunstancias Entonces Esto tiene un capital político Tiene un costo político Y para que esté dispuesto A asumirlo de esa manera Es porque lo que viene atrás Es más grave Sí, exactamente Puede ser Esa una estrategia política Pero como sea O sea, si fue una estrategia política Creo que el costo es demasiado alto Demasiado alto Demasiado alto Porque Sí, los pronunciamientos De toda la gente Que se pueda Decir con un poquito De sentido común De tantita cultura general Está reprochando Pero bueno Es el ejemplo Que te estoy poniendo ahorita Si en ese momento En México Aquí Con todos los medios Se mata una niña Pasan dos semanas Dicen Ay, está aquí abajo Aquí está en la cama Está en la cama Puta Algo tan sencillo O sea, nadie atendió la cama En todos esos días Sí, exactamente Y no Y había reporteros Que se sentaron en la cama Y entrevistaban a la mamá Entraban y salían Que en la misma recama Y resulta que ahí estaba el cadáver Entonces cuando tú volteas Y dices Bueno, que somos tan pendejos O sea, tú pones un nivel Tan sencillito Y pones a Trump Que ya es algo internacional Pues si ellos hicieron Una mamada así La Casa Blanca ¿Cuál de todas? Porque hay varias La que dijo La Gaviot Esa es una Sí, la que dijo La Gaviot Es que Televisa Por tres años De trabajo Me pagaron casi Doscientos millones De pesos En Palmas Sí En doscientos Se pronunció Héctor Suárez Se pronunció Colunga Todo el mundo dijo Oye, no, chinga La verga la verga La verga la verga La verga la verga Pues no me Cuando se estaba muriendo Juan Gabriel Llegó ¿No supieron que llegó José José? Llegó José José Y estaba muriendo Y estaba muriendo Y yo entonces agarró Y dijo Sacó el pomo Y dijo José José Después de mí Vas tú y de otro Chinga tu madre Ya tienes varios saludos A ver, ¿qué? A ver, comenta A ver, aquí Un saludo para el Ciber Que nos está viendo Ciber Vladimir Que estuvo con nosotros El sábado ahí También andaba chupando Estuvo ahí con nosotros No te juntes con estos cabrones Me cae Eres una persona muy honrada Él es peor, compadre ¿Ah, sí? No te juntes con este cabrón Ernesto Real Compa, tengo un video Del lanzamiento Del tobogán Ah, eso fue No pasa que no lo mande No lo mande el bicho Oye Derek Durán dice Que cómo murió Poleto Sí, yo sé cómo murió Poleto Y diles, por favor Eso Así Viviana Viviana Vega A ver, a mi Vivianita Ay, ¿qué pasó? Viviana Vega Viviana Casi, casi Yo, Viviana ¿Se acuerdan En el comité de presidentes Pusimos una foto Que les dije Es nuestra próxima invitada Ajá No Claro, es Paraguaya La pusimos Tú dijiste Ay, invítenla, llévenla Oye, pero Pero hubo ¿Qué dijiste? Dame su teléfono Hubo una que la deportaron Bueno, es su amiga de Vivi La que deportaron La que deportaron Sí, es amiga de ella Pero no es la misma Ah, ya, porque la que deportaron Estaba muy bien y todo No, no, Vivi Pero se quedó de este tamaño Se engordó cabrón La deportaron Viviana Vega María Bar Nos está viendo Sax también También Gracias Vivi Nos hace falta aquí en el programa Quedaste de venir con nosotros Ya no la traigo No, ya no Bueno, sí Mogan Nos va a enseñar a comer a gusto Compadre Es como debe de comer Que venga Que venga Esa figura Rosa Hernández Rosa Hernández Te manda saludos Manzano Amiga, gracias Don Ají Torbellino Don Ají Buena onda Don Millín ¿Qué más tenemos? Jota es acá Moga Nuestra amiga La invitada Ok Por acá está Dice saludos a todos Muchachones Nuestro tocayo Edgar Pérez Que el Charlie Se le quite el Parkinson ¿Cuál Parkinson? Rosa Hernández Se le mueve la mano Si no más Mi querida amiga Ros Un saludo Preciosa Roger también Ruiz Dávila Hermanos Viker Un abrazo para todos Ahí en el foro Roger Y luego Edgar Pérez ¿Qué opinan de Juan Gabriel? Sigue Erick Constantino Mi hermanita hermosa Te quiero preciosa Te queremos Te queremos Todos 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 la queremos Jacqueline Abogado Alfaro Es abogada Nuestra amiga La asesina Saludos También Es abogada Es una asesina Mi carnal Y luego dice aquí Todos andan crudos Cuando transmiten Mi compadre Ernesto Es brujo Wey A ver Que dicen Lesley Yanet Hola Buen día Saludos a todos Los motociclistas Oye Que más eventos Hubo aquí en México Pues Habla más Para las inauguraciones Nos pide Lesley Que anunciemos El próximo evento De mujeres motociclistas En Guadalajara En octubre Ah ok Mándanos la fecha De octubre El flyer El evento De motociclistas Guadalajara Bikers Pero no aceptes A piches piojosos No Son mujeres Son piches piojosos Pero es que ven chavas Que se clavan En la bola Piches Eso no lo puede ser Muy bueno Pero te voy a decir algo Creo que están haciendo Un gran trabajo Muy buen trabajo Muy bueno Un gran trabajo Muy buen trabajo En redes sociales Están jalando a la gente Ya todo lo que son Las mochilas Acompañantes Y demás Les dijeron Abierta Sabes que Este es un foro Exclusivamente de motociclistas Que bueno Y están jalando muy bien Y ahí si Han hecho muy plural Ese grupo Hay desde motos chicas Dobles propósitos Así es Motos grandes Y están trabajando bien Ya desarrollaron su parche Traen varias cosas interesantes Y traen varios años Cada año Cada año Haciendo su parche Van varios años Y muy bueno Han sido Muy inteligentes En varios lados Lo han hecho Muy muy inteligentes Muy muy inteligentes Muy guapas Por cierto Por cierto Ahí les va otro Chichisle Ahí les va otro chisle Échalos compadre Hay un grupito de viejas Que están muy bien Ah entonces Mándalos Espérame 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 Porque se meten Photoshops Ah no Ya no Ya no Ojo Son como 4 o 5 Ya andan por ahí En los jales Y la chingada Ya andan en sus motos Se les han sacado Inclusive fotos Donde Desmadre Y al ratito Cuando te das cuenta Ya te chingaron Ya no tienes nada Ya te chingaron todo Entonces tengan mucho Mucho cuidado Son como 4 o 5 viejas Que andan en ese desmadre Entonces como se andan Metiendo con gente Muy pesada Pues obviamente Están tratando ahí Como que de protegerse ¿Me explico? No doy nombres Pues obviamente Porque no se puede dar Nombres aquí ¿Sí? Pero sí Para que tengan mucho Mucho cuidado Con este tipo de chavillas Que andan prostituyéndose Son plantas Son rameritas Son ¿Cómo no? No rameritas No podemos decir Macetitas No podemos decirles putitas Pero sí podemos decirles Que son Que son De una reputación Medio distraídona Distraídona Sociable No pero sí tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado Con este tipo de gente ¿No? Montalvo Pórtense serios Y sigan con el desmadre Ya tenemos a baras Para que no hagan Pero siguen con el desmadre Dice Pórtense serios Y sigan con el desmadre Ah ok Ya está Ya está Este Esta semana No hubo eventos aquí ¿Verdad? No No hubo Una inauguración ahí De un taller ahí Por Camarones Ah sí Por metro Camarones La comida que fuimos La comida también Con los canales De Contracara Mi carnal Apocalipto Todo muy rico Lo pasamos De lujo Hay junta de presidentes Este miércoles 8 de la noche Desde las 8 O sea si están viendo este programa Y se enteran Pueden caer ahí a cañitas Ahí va a estar toda la junta de presidentes De todos los motoclubs De todos los motoclubs que nos estamos organizando ya para hacer más cosas Más positividad Hacer las cosas mejor Y el sábado 10 Tenemos la inauguración de Honda Ahí en Azcapotzalco Para que toda la gente vaya Va a haber descuentos No sé qué tanto nos están prometiendo Ahí los van a estar apoyando en cuestión Preguntan por Monse Trejo Por mi hija Para que ella los pueda atender Más o menos qué horario 10 de la mañana 10 de las 10 de la mañana Oye ¿Qué rodadas tenemos? ¿Qué hay? Hay una rodada que está para Toluca Que está la India La tienen posteada motocicleta Y la inauguración de India Ah ok México está este sábado Muy bien Muy bien Un saludo allá Para todos los amigos de India Y bueno ellos ya vienen trabajando Ya es tiempo Estaban trabajando con Curiaquil Estaban trabajando Hubo un tiempo que India le ganó a Harley Bueno Siempre ha sido como que La contrapart Pero sí Como no India no ha tenido muy buenas motos También India fue a la guerra Ha tenido motos realmente buenas Más guerreras que Harley Pues te voy a decir una cosa Yo creo que ahí se van Y ahorita si tú ves Por ejemplo Lo que están ellos sacando En ¿Cómo se llama? En producción y todo Tienen muy buenos acabados Una moto que no vibra No vibra que al menos como la Harley Este sí se siente muy buen torque Traen este Muchos acabados muy bonitos Muy finos Creo que está haciendo un buen trabajo India Qué bueno Muy buen trabajo Este La Scout Que es la una De las más chicas Tuve la oportunidad De probarla por allá En Monterrey Tiene mucho power La moto Se maneja Muy suavecito Muy buenas motos La verdad Ojalá y de veras Sigan Sigan con ese camino Indian Este Harley Ya se está empezando A poner también las pilas Desde hace algunos años Porque parecía que estaban dormidos Y este Y ya empezaron también A trabajar Sobre tecnología Sobre acabados Sobre muchas cosas ¿No? O sea Eso es lo que realmente hace Que las armadoras Compitan entre sí Cuando ven que Hay un producto Que los está rebasando Los está alcanzando ¿No? Yo creo que Yo creo que debemos Digo sin Fanatizarnos con las marcas Pero hay que ir a conocer Lo que hay en Indian ¿Sí? Acá en Indian Este Satélite También Hay una Hay una buena exposición De motos Ahí para que puedan ver ¿En dónde? ¿Satélite? Indian ¿Harley? Indian Ah de Indian Satélite Fue el de los Barrios Es el dueño De esa Concesionaria Y este Que te iba a comentar Ahorita Ha estado Lloviendo Tremendamente En la Ciudad de México Y en muchísimas carreteras ¿Cómo? Es una de las preguntas Que mucha gente me hace ¿Cómo darte cuenta Cuando hay aceite En una carretera mojada? ¿Esa es una? Sí Cambio de color Se empieza a ver Una Una De una Coloración Como una Coil Pero cuando hay Sol Sí Cuando hay sol Y cuando está oscuro Es un poco más complicado ¿Qué hacer cuando pasas Por una mancha de diésel? Bueno Más bien es ¿Qué no hacer? ¿Estás de acuerdo? A ver Si ya Si lo puedes evitar Evítalo Pero a veces No lo podemos evitar Porque estamos ya A un centímetro ¿Qué hacemos? Dejarla ir No puedes hacer nada Si frenas Ni acelerar Ni frenar Si frenas adelante Se clava la moto Si frenas atrás Se patinas Entonces no tienes que hacer nada Y mucho sientes el jalón Como si te la jalaran Colina la moto Nada más es dejarle suavecito Y pedirle a Dios El momento que ya la moto Empiece a agarrar terreno firme Así es Lo vas a sentir inmediatamente Acelerar Para agarrar más tracción Se siente la moto Como si fueras en hielo Sí O sea Muy suavecito Y entonces Si hay que tener mucho cuidado De no mover el volante Nada Pero una vez Que ya sientes otra vez Como dura la moto Es que ya tiene Una tracción Así es Es correcto Te caes ¿Cómo debes de caer? De lado Con cuidado De lado De lado Si tienes opción O sea Si tienes opción Si alcanzas a tener opción Es de lado siempre Si alcanzas Normalmente no tienes opción Porque vas Es ahora me ves Ahora no me ves Sí Mira Yo creo que a muchos Que nos hemos caído Van a coincidir en esto Ese lapso Transcurre Como si fuera en cámara lenta Y se hace eterno Te levantan Que sientes Que pierdes la moto Hasta que tocas El pavimento Ruedas Los coches Que estás viendo Cuando vas girando Todo Todo eso pasa En Segundo Sí Pero como en cámara lenta Sí ¿No? Sí, sí, sí O sea La verdad es que Por una cuestión De instinto De supervivencia Y todo el cuerpo El cuerpo Automáticamente Cuando entra En un proceso así Se autoprotege Así es Entonces Tu cuerpo empieza a adoptar Una posición Que te permite rodar En fin Una serie de cosas Ahora ¿Qué es importante? La cabeza Es la parte más pesada Del cuerpo Entonces Es lo primero Que va a golpear Contra el pavimento Entonces Un buen casco Puede significar La diferencia Entre la vida y la muerte Sí es importante Si se puede traer Pues protección En la espalda Hombros La clavícula También es un punto Que casi siempre En una caída Se disloca Entonces Hombros En los codos Se puede También En la espalda Inferior Pero El cuerpo Actúa de manera mecánica Inmediatamente Se autoprotege Cuando se cae Por eso es importante Y es muy importante Y esto es lo que marca La diferencia De alguien Con mayor experiencia Que otra persona Es el cómo reaccionar Tú acabas de nombrar Algo muy importante Los reflejos Eso Lo comentamos En dos minutitos Regresamos Rodando por la vida Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en TuneIn Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers Para bikers Estamos hablando Antes del corte De los reflejos Así es Eso es muy importante Los reflejos Los reflejos Como bien sabemos Es algo inconsciente Si te pegas en la rodilla Tu pierna va a moverse Pues es Lo primero que hay que hacer Es lograr hacer un cambio En nosotros Para que los reflejos No sean los que nos maten A que me refiero Por ejemplo Vas en la carretera De pronto se te truena La llanta trasera Se te empieza a colear Si tu reflejo Es el común Frenas Inmediatamente frenas Ese frenido O frenón con la mano Es lo que hace que te voltees Por eso Es lo primero que hay que cambiar Ver Como cambiar Para que no Reacciones de forma En reflejo O tu reflejo sea diferente Ese tipo de cosas Es lo que va a salvar Esto es como cualquier entrenamiento Cuando tu Así es Repites O te programas Durante bastante tiempo Entonces logras Crear una reacción Mecánica Así es Ahora Muchos no aprendimos En una academia Especializada Para andar en moto Aprendimos cayéndonos Y aprendimos Viendo amigos Cayéndose Bueno Te voy a decir algo Pero Espérame Pero si les voy a decir Una cosa Finalmente con el tiempo Y ya cuando pasa el tiempo De que tu ya Sabes que traes ciertos vicios Que no te caigas en la moto No significa que sepas Andar en moto Correcto Entonces Ya cuando tu te das cuenta Que si tienes ciertos vicios Y te metes a estudiar Con alguien profesional Que te hable bien De como se debe De conducir una moto Es cuando pasa eso O sea Tienes que cambiar Muchas cosas Porque antes nos decían Mira en curva Este Tu tienes que agarrar Y soltar la moto Y solito la moto Y con la inercia Y todo Y te das cuenta que no Porque Si tu entras a la curva Y empiezas a acelerar El punto de contacto Se abre Y te da más tracción Y puedes invadir carril Y te pueden llevar Exactamente Y escupe la curva Los frenos Como atinadamente Lo decía aquí Este mi compadre Es Picas tu un freno En piso mojado Grava Aceite Lo que sea Y la moto Se clava Y se Se te va De lado Así es Y es muy difícil Que la pueda recuperar Igual Si tu también accionas De más Un freno trasero La moto se va a barrer Entonces Que es lo que necesitamos hacer Es aprender Todos esos efectos De la física Que tiene la motocicleta Cuando se conduce Para poder grabarlos Si Y hacer ese switch Que mencionas Porque si es correcto O sea Uno acuesta una moto Para entrar en una curva Muy cerrada Y automáticamente Tu instinto de sobrevivencia Te dice No wey Te vas a caer Pero no es así Hay que vencer las alertas También Son alertas falsas Porque muchas veces Entras en la moto Y vas Hechos la fregada Si tu tomas perfectamente Y distingues Que en tu moto Viene el inicio de la moto Haces tu contramanillar Cruzas No tienes bronca Pero si te vas por la vista Muchas veces Esas curvas Se ven de la chingada Y desde antes de tomarla Ya entras con miedo Si Ahí es donde Entras frenando Y te jala Te jala Con cubitas Se clava la barda Y Y Y Y Aparte Otro error Que se comete mucho Por ejemplo En las curvas Porque Digo Te toca compañeros Que entran a tu motoclub Y empiezan a rodar contigo Y todo Y entonces te dicen Es que yo llevo la curva Y Caramba Puta madre Me cuesta mucho trabajo Para la derecha Si Para la izquierda No me da O sea Yo les voy a dar un Soy muy burdo Pero yo les digo Mira Hace cuenta que llevas un carrito De super Que en el momento Que vas a dar vuelta Deja caer nada más El brazo Y solita la moto Va a tener un movimiento Eso es el manillar Ajá Entonces Esa es una Y la otra Es que muchas veces La gente Va con la vista Al frente Y va viendo Donde va a pisar la moto Y luego A donde quiere ir Y a donde va Y entonces Hacen esto en la curva ¿Sí? Y se va Cuando La vista La posición correcta Es Entras a la curva Y ves donde Y estás viendo Donde vas a salir En la curva Esa es la posición correcta De la visión En una curva ¿Sí? Y entonces Tu visión Tus reflejos Tu cuerpo Tu equilibrio Todo Va a ser Con la moto Todo el trabajo Para que tú llegues allá Así es Porque Igual cuando en la noche La luz Que te le llegan a aventar Si te le quedas viendo A los ojos Inconscientemente Te está haciendo Como si fueras una mariposa Sobre los ojos Hay que ver La línea contraria A la línea central Porque vas a verla central Y así allá vas ¿No? Esa es una de las reglas Además Además Como bien comentabas Aún En recta Curveando Como sea Vamos a poner Unos esquemas Que traes agua Para que los vayan viendo Ahí en pantalla No La porno no es la otra Lo pongamos en pantalla Y lo vayan Lo vayan Checando Cómo se debe Entrar una curva Y sobre todo Sí porque Debe de haber Mira una vez Un amigo me decía Me dice No es que yo he tomado La pera Bueno la gente Que no está O que no conoce Estas zonas De la Ciudad de México O de Morelos Es una curva Muy cerrada Muy peligrosa Que ya Que se han matado Muchísima gente ahí Que me decía Es que yo tomé La pera A 270 kilómetros Por hora Ay Pablo ¿Tú lo crees? No ¿Tú lo crees? No La pera no la puedes tomar Más allá de 140 Y eso es una pista Y 120 Y eso es una pista Y en pista 120 120 Más no la tomas Y ahí hay mucha gente Donde se ha matado Por eso Especialmente Porque no le miedas El problema El problema Lo que pasa es que Las motos de pista Tienen algo Creo que no sé si todos Pero la mayoría Hemos usado Motos de pista La moto de pista Es una moto Que tiene mucha tecnología Que corrige muchas tonterías De nosotros Cuando manejamos Y creemos que nunca Va a pasar nada Y nos permite Faltarle el respeto A la moto Así es Entonces Cada vez le exigimos Y le exigimos Y le exigimos Y le exigimos más Las motos tienen su límite O sea En el momento En que nosotros Rebastamos El límite De una motocicleta Y se nos olvidan Las La física Sí, claro Es cuando nos vamos a accidentar O sea Eso no tiene vuelta de hoja El putazo No te lo quitas No Mira, además Hay algo bien importante Como bien decía Aquí mi compañero Varas La mayoría de la gente Aprendemos En base a la experiencia O sea Experiencias Como sabes que es fuego Como sabes que te quemas Que arde Porque lo tocaste Y no debes de haberle tocado Pero eso es a lo que iba Muchos dicen Es que Fui a una academia Espérame La academia Tiene que tener Gente especializada Gente que lo ha vivido Gente que ha rodado Gente que sabe exactamente Lo que estamos comentando aquí Hay muchas academias Que no tienen A la gente Que ha rodado Que sabe Y que está adecuado Entonces el hecho Que digan academia No quiere decir Que estén preparados O educados Para poderle enseñar A alguien Tuvimos el caso De este Güey El güey este Que andaba vendiendo seguros Y que se sentía Juan Camarín Y no sé qué Y que no Que el biche va Y que el solte Y apenas salió a carreter Y se partió la madre ¿No? ¿Me explicó? Entonces Si es importante Que la gente Que vaya a entrar A una academia Evalúe Evalúe Su prestigio El prestigio Y la gente Que esté Dándolos Claro Porque deben de haber Deben de haber En muchos casos Deben de haber Pues las certificaciones Que tienen los instructores ¿No? Claro Esa es una Dos Si hay gente Que tiene mucha experiencia Y que no tiene Una certificación Pero pues es conocido Por la gente Y saben que sí saben ¿No? Pero de preferencia Buscar un lugar Establecido Con gente Que tiene certificación Para que no haya Pierde Porque Recuerden que en esto Lo que está en juego Pues es la vida ¿No? Yamaha cada rato Hace cursos de manejo Y de hecho Los pone Con instructores Yamaha Es la que más seguido Los proponen De hecho Nosotros en el comité Aquí platicándolo también Y es lo que parte De lo que se va a tratar En la junta Vamos a organizar El primer seminario De manejo Y yo creo que es importante ¿No? Es importante Compartir Porque esto no tiene costo Eso es compartir Para toda la banda Esa es la idea Que Que la gente Que esté Y que Porque van a ser Más gente en esto Nosotros algún día Antes de comprar Cualquier moto Pues ya traíamos Un sentimiento Muy padre Sobre este asunto Alguna vez Nos tocó ver a alguien Cuando estábamos Muy chavos En una moto Y te enamoras de eso Porque siempre Hay una primera ¿Me explico? Claro Y muchas veces Nosotros a lo mejor Ya vamos de salida En este ambiente Llamemos de así Pero todos esos niños Que de repente Van en las camionetas Que se asoman Y que te ven pasar Son los próximos La cara La cara de emoción Por eso tenemos Que cuidar muchas cosas Desde la actitud Que tengamos Como motociclistas La forma en que manejemos O sea En la moto El manejo No debe ser agresivo Debe ser defensivo Yo aquí lo he dicho En este micrófono Un par de ocasiones En este Todo lo que Todo lo que puede pasar En una moto Pasa Entonces hay que ir manejando Así No ir viendo la placa Del de adelante Ir leyendo el tráfico Así es Si yo estoy viendo Que está parado Un camión allá Sé que van a empezar A hacerse movimientos Hacia mi carril Entonces tengo yo ya Que empezar a ver Mis retrovisores Hay que anticiparse Mis puntos de escape Muchas cosas Que está pasando En fin Asegurarse que uno lo vean Yo creo Yo creo que podemos Nosotros de algún modo Aunque sea un granito de arena Pero empezar A promover Algunas cosas De ese tipo En el motociclismo Que es lo que vamos a hacer En esta junta Eso es lo que vamos a hacer En esta junta Que se junten Todos los presidentes Que hablemos General Que podamos proponer Cosas Para que esto Siga salvándose Si tú te das cuenta Fíjate Fíjate este detalle Fíjate Desde que aquí Vimos en Rodando Por la Vida A conocer La bola de banda Los que estaban Cobrando hasta 50 mil pesos Por llevar a cabo Las rodadas Por andar Sacando a la gente A rodar ¿Te acuerdas Que lo dimos Por otro lado Lo hemos comentado Ya no hay rodadas ¿Te diste cuenta De ese detalle? ¿Te diste cuenta De ese detalle? Ya no hay rodadas Bueno Pero estábamos hablando Tú estás haciendo referencia A rodadas Con fines políticos Sí Pero lo hacía A escondidas Con fines políticos Sin que la gente Se enterara Entonces ahí iban todos Llegaban todos Y pues esta gente Ya llegaba Y cobró su lana Se acabó eso Ahora Lo que tenemos que hacer Es que se hagan Cosas realmente importantes Como un beneficio Por lo que decíamos Por ejemplo Vamos a rodar En pro de la lucha Del cáncer Y te subías Como pendejo La gente cobraba Su lanita Que era una La nota Y rodabas Llegabas Y dices Oye ¿Qué era lo del cáncer? No Ya se acabó ¿Y ahora qué? Y organizaban Cualquier estupidez Para decir Ahora vamos a rodar A favor De los perros Ya Qué chido Entonces se organizaban Hacían su desmadre Esta gente Volvía a cobrar su lana Y llegaban Y los perros Qué pedo Y los perros Ellos en su casa Ya valió madre Entonces Ese tipo de cosas Son las que estamos Tratando Ya de evitar De erradicar De erradicar Por ejemplo Otra de las cosas Que estamos totalmente de acuerdo Entre presidentes No puede haber problema Pero se han metido Dos o tres grupillos Que agarro Te pongo mi parche De los casa Y aunque yo no esté Tú me defiendes Y echan a pelear A presidentes Con presidentes O inclusive Le echan a destruir Los eventos De los presidentes Cuando están ahí Mimos Los mismos Los presidentes Que ya el hecho De ser un presidente De un motoclub Significa esfuerzo Significa trabajo Significa Porque cada uno de ustedes Le han dedicado tiempo A su gente Mira no solo eso ¿Qué pasa? Cuando tú creas Un motoclub Independientemente De lo que te haya motivado Para crearlo ¿Sí? Tú le implicas Cariño Este Claro Estás haciendo prácticamente Una familia Al margen de tu familia Así es ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que pasa Con esos motoclubs? ¿Por qué los motoclubs Se dividen Se abren Se desaparecen? Más que nada Son deslealtades ¿No? O sea Muchas cosas Son pichas enfermos Mugros Ah Entonces ahí sí El trejo Tiene razón No, no, no Pichas enfermos Mugros Es muy diferente Es muy diferente Oye Yo estoy Yo estuve Orgullosamente Algunos años Por ejemplo Con Centauros Estuve ahí Rodando con ellos Fantástico A mí me encantó Somos grandes amigos Que aquí estamos ¿Sí? ¿Me explico? Ajá Pero no hubo Un distanciamiento De Ay No ¿Me entiendes? O sea Oye ¿Sabes qué? Pues qué chido Somos cuatlas Ya no puedo estar Ok chido No pasa nada Pues seguimos siendo Grandes amigos Exacto Eso es algo muy diferente A quererte meter La pinche puñalada En motoclubs Grandes Funcionan O se da Ese tipo de cosas Se dividen Y se forman Ahí trae el motoclub Del mío Fíjate Tengo tres separaciones Está Vampiros México Pilotos de la Morte Y Vampiros Y Código Biker Por eso Y Vampiros Vivi hermanita Vampiros Scali Y los otros Se pusieron Vampiros México Es lo que te digo Ya lo está saludando No, no Y aparte Por ejemplo Hay gente Que no tiene La identidad La creatividad La honradez El respeto Por ejemplo Eso Ah Yo vi hace poquito Un pinche grupito Que se Los Gelangios Caralho A ver Yo voy a los Digo de Granquia También por ahí Están los mongoles México No No Es verdad Que se llaman Los mongoles Son buenos amigos Míos Pero No No Pero tú Es una cosa Pinches locos Deja que se enteren Los Gelangers Porque eso Si protegen su escudo Porque es el mismo escudo El que traen Estos pinches payasos Deja que se enteren Los Gelangers Y estos cabrones Si son capaces De venir a México A romperles La madre Tranquilos No van a venir Ya dijo el bar Hablamos ¿Quién va a gastar No sé Para ellos Mil dólares Es una cosa Si por cada vez Para venir A pegarle a tres o cuatro Mexicanos Que sabes En cualquier momento Aquí en México Los podemos parar de culo Digo Si nosotros Vuelvo a repetir Retomando lo de mi amigo A la armada francesa A los americanos Digo Debemos de veras De tener un poquito Más de amor Y cariño Por nuestros colores Mexicanos Y más en este mes patrio Ha dicho Dice que yo soy El agresivo Pero entonces Miren Si vienen los Gelangers Y les da miedo Por favor Abrácenme Regresamos Con los abrazos De este cabrón Rodando por la vida No tardamos nada Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la vida Un programa de Bikers para Bikers Ahí regresamos Rodando por la vida La pregunta que quedó al aire Es Estamos regresando a lo de Trump Ok, viene Trump Hace sus espamadas Como toda la vida No va a quedar ese pinche payaso Se me queda muy claro ¿No? Les miembros norteamericanos No les convendría De ningún modo Ese güey es un Hitler Es un fanático Pero imagínate De alguna forma Lo que sí afectaría Al mundo biker ¿No? Sí O sea, nosotros ¿Cómo nos afectaría? ¿Tú dices por qué? Porque hay muchos eventos Sobre todo A todo lo largo De la frontera Esa presa quedó al aire Sí Donde Nos reconocen Por ejemplo Hace rato hablaste tú De motoclubs Los bandidos de Texas Cuando hemos ido nosotros Al festival de Austin Nos ven con las placas de México Los colores de motoclubs mexicanos Y todo Y nos ven con simpatía Con agrado ¿No? Este Me tocó en Arkansas Con los Outlast Ellos sí fue un poquito diferente ¿No? Ellos vieron los colores de México Las placas y todo Y como que sí Empezaste a ver Empezabas a ver un poquito La actitud de ellos En cuanto a cómo te veían Y todo Veía cierta hostilidad Sin embargo En esa ocasión El presidente De ese capítulo Que estaba ahí En este En ese momento Sí agarró Y les dijo No se metan O sea Ellos vienen rodando Muy lejos Son compañeros Son hermanos No se metan con él ¿No? Pero ¿Qué pasa? Así como nosotros aquí tenemos Compañeros Amigos Bikers Todo Que luego son fanáticos Que son medio loquitos ¿Qué es loco? ¿Sí? Oh Que la chica En Estados Unidos No agregas No Pero es que es igual O sea Lo mismo que pasa aquí Pasa allá Entonces Tenemos allá Un líder político Que querámoslo o no Arrastra Una cantidad Impresionante De simpatizantes Diciendo que somos Violadores Narcotraficantes Que si el Este Que si gana Hillary Clinton Vamos a llenar Estados Unidos Compuestos de tacos En cada esquina O sea Obvio 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 eso a la gente Y más a la gente Que en Estados Unidos Está Atrapada en el desempleo Porque son excombatientes Porque tienen Muchos problemas Para encontrar un trabajo Como lo quieren Porque trabajo Si hay Pero como lo quieren Solo los mexicanos Lo hacemos O sea El trabajo difícil El trabajo Delicado De mano de obra Y todo Lo hacen los mexicanos Yo te pregunto A ti algo Y me gustaría Que lo compartiéramos Ahí con el público Compadre Por favor O sea Hay una parte En donde si le doy La razón a este señor A quien A todo Hay una parte No todo ¿En cuál? Una Yo Tú y los que tenemos Nuestros papeles En orden Yo nunca Creo que nunca Hemos tenido un problema En Estados Unidos Hemos ido Nos hemos formado Entregamos nuestros papeles Nos entregamos nuestra visa Viajamos Hemos entrado Hemos salido Nunca hemos tenido problema Lo que yo sí estoy Totalmente en contra Es cuando esta gente No tiene papeles No tiene nada Es un ilegal Y se mete a una casa Donde no le corresponde estar Y después de estar en esa casa Donde no le corresponde estar Empieza a pedir derechos Y que no Y que yo quiero esto Y que yo quiero el otro Y que yo quiero aquello Y que la chingada Ese es el punto Al que yo estoy totalmente Un ilegal Búscale como quieras Es un ilegal Aquí en la ciudad de México Tenemos un problema parecido Que es con toda esa bola de mugrosos Que ven tu casa Y cuando te das cuenta Ya se metieron a tu casa Y ahora resulta Que ya no los puedes sacar Porque La ley lo prohíbe Porque la ley lo prohíbe La chingada Ella es gente que invadió tu casa Y hemos visto un chingo De desalojos Así es Perdón En mi calle Ahí cañitas Me consta Yo lo vi Una muchacha Agarró Fallece su familia En su casa En lo que organizaban Sus papeles Y la chingada Se sale a trabajar Y cuando regresó Ya estaba esta gente Adentro de su casa Ya se había metido Y entonces se armó El desmadre Y la ley lo primero Que te dice No pues es que Mira usted tiene que Ponerle en orden La chingada Y no se que Oiga wey yo vivía ahí O sea me están robando Mis cosas Se metieron a mi casa Y ahora los hijos de puta No se quieren salir Entonces que Cuando nos conviene Estamos de acuerdo Y cuando no nos conviene No Mira Es un tema bien complejo Para empezar Te voy a decir Porque Estados Unidos Es un país Que se formó Con inmigrantes Si 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 Y el mismo Trump Y toda esa gente Todos ellos Son inmigrantes Porque esa es una nación De los nativos indios Así es De hecho Todos ellos son inmigrantes Ese es un país Hecho por inmigrantes Colonia La situación La situación es la siguiente En Estados Unidos La gente que va Trabaja Se desempeña Todo Es gente que está haciendo El trabajo Que no hacen ellos Que no quieren hacer ellos Ellos no quieren ir al corte Este La piscala La piscala Es lo que ni los negros Quieren hacer Un presidente nuestro Entonces Entonces cuando En México Cuando ellos protestan Porque les estamos quitando Fuentes de empleo En realidad no es así Ahora ¿Qué es lo que si Nos pone un paso más allá De muchos de ellos? La creatividad Porque en México Estamos acostumbrados A ir contra la corriente Contra muchos problemas De la cuestión de trabajo De carencias De todo Entonces tenemos Esa habilidad Para poder nosotros En un momento dado Adaptarnos a un entorno Y además Crear algunas cosas Música de fondo Hasta música de fondo No sé si lloraste Pues no Digo es que O sea Es mi punto de vista Ahora Hay gente Que si entraste Tú y me Ilegal al país Pero eres una gente productiva Y aparte Tienes ya hijos Que son ciudadanos americanos O sea Una ley Que va a dejar A tus hijos De cuatro o cinco años Allá Y te vas a sacar De allá No No Si Te voy a decir ¿Por qué? Porque no hay oportunidades Porque en México No hay las oportunidades Es un problema Del gobierno mexicano Pero que está arrastrando A la población Claro, claro, claro Y por eso Cuando hay cosas Como esto Del quince de septiembre Que llegan Y te traen Una megabanda Te regalan las garnachas Y todo Y tú vas Y vas para legitimizar Esos robos Esa es falta de oportunidades Yo veo un chingo de gente Que como se quejan Y el quince de septiembre Están como pendejos hijos De su puta madre Aplaudiéndole Aplaudiéndole ese cabrón Y les voy a decir algo El quince de septiembre Hasta pinches ignorantes Pendejos Porque ni siquiera Ese día Se festeja El grito de independencia Así es El grito de independencia Se festeja El dieciséis de septiembre ¿Sí sabes Por qué es el quince de septiembre? ¿Sí sabes? Sí, por el cumpleaños De este güey De Don Porfirio Díaz Porfirio Díaz Y el grito Y la campana Se suena A las once de la noche Porque fue El día que nació El día Y la hora En que nació Así es Entonces lo que estamos Vestejando Emperador El cumpleaños de Porfirio Es el cumpleaños De Don Porfirio Díaz Pero eso es Lo que tú dices Que es lo que me encabrona Que ahí tienes Un puta madral De gente Como pinche gente Pendeja Esperando A Dios Para ver Cómo les están Partiendo la madre Y todavía Alabándolo Sí, no, no Están bravos La verga Mira, lo vimos En la selección Y es en todos los partidos En las secciones pasadas En Ixtapalapa Fueron Le regalaron Su rotopla Sus bultos de cemento Todo Y todo el mundo Votó por ese partido Que es el de la Pantera Rosa Y ahora Dime La luz El agua Todo aumentó Pero más del 100% Claro O sea, cuánto Cuánto les costó Ese tinaco Y esos bultos de cemento Así es Por los 200 varos O 500 en las montaciones Es que si hay trabajo Pero prefieren ir Ve toda la zona industrial De allá de Ixtapal Y jalostó y todo Cómo necesitan obreros Cómo necesitan ayudantes generales El salario más alto Son de 1.400 a la semana Los más bajos Los más bajos de 700 a 1.000 ¿Qué preguntas hay ahí para que compartamos? A ver Claro que sí Y nos dice por aquí Marco Stack Hay muchos que se accidentan pensando en todas las motos Y aclárenles por favor y platíquenos Que no todas las motos se manejan igual Pista, chopper, doble propósito Y efectivamente Exactamente Exactamente Tienen un manejo diferente Son tecnologías diferentes Incluso los neumáticos son diferentes Así es O sea Vamos a ver que hay algunas especificaciones Que dicen 80 a 20 en las llantas Eso significa que nos van a dar Un porcentaje menor Que es el 20, 30% De más agarre en lo que es terracería A el 80% que es para carretera Y hay motos que hemos visto Doble propósito Que están circulando en autopistas A altas velocidades Y que no van a tener el agarre en una curva Así es Como lo va a tener El compuesto del caucho Con el que están hechas Las llantas que son de pista Así es la aleación Además hay que considerar algo Siempre el punto de equilibrio De cada moto De cada tipo de moto Así es Como los que tienen en Real 16 Yo he visto varios que traen No moto de No llantas de motocicleta Traen llantas de coche Sí A ver que más que otras tenemos Claro que sí Tenemos esa Tenemos por ejemplo Aquí Ernesto Real Dicen La bronca que surgen En la mayoría de las ocasiones Son por tonterías Y en todas ellas Siempre hay presente Una pinche maceta Ya sabemos Las pinches rameritas Y las plantas Es que se enredan Ay compadre un saludo para ti A ver que dice ahora Saludos a Trejo Vámonos al oro No ha agarrado No ha agarrado ese hijo de su puta madre Si ven ese hijo de ¿Cómo se llama ese güey? Medina Donde te vea hijo de tu pinche madre Te voy a reventar la madre Cabrón Yo sé como los perros Yo no olvido Ahí vive en Valle Dorado No, no, yo lo sé No, yo lo sé Pero Tiene que caer güey Ahí sí Ahí sí te voy a decir una cosa Ahí sí El otro motoclub Y yo estamos exactamente igual ¿Dónde lo agarremos? ¿Dónde lo agarremos? ¿Qué más? Acá nos dice Te esperamos en el programa Viviana Vega Eso lo escribí yo Vivianita no nos faltes ya Sí, sí, sí Saludos a mi compadre Manzano Mil Narváez A toda la banda Trejo Saludos a toda la banda Chido el programa Elías Lopalo Saludos hermanos Buenas semanas Y buenas rutas Excelente programa Gracias por acá Shower José Luis Callejas Saludos Carlitos De José Luis Callejas Y familia de San Rafael Te mando saludos ¿Tenemos más? Sí, por acá está Este también Bueno, Montalvo Ah, sí Montalvo Aquí está Lalo Sí Jesús Arellano Mira, dale un saludo A Montalvo Este Flash Dover Raúl Olín Manda saludos a Montalvo Carlos Orozco Gracias Montalvo Por avisarme Derek Duran Exacto Presi Trejo Exacto Este Bueno, tenemos ya Oye, yo quiero aprovechar Que tengamos un poco de tiempo Para comentar algo A ver Por favor, por favor Vean Inviten a sus amigos A sus compañeros de Motoclova Que entren al punto crítico A ver el programa Pero, ¿saben qué? Ayúdenos a hacer un programa Más interesante para ustedes ¿No? Mándenos propuestas ¿Qué secciones quisieran que incluyéramos en el programa? Exacto O sea, cosas que sean un poquito constructivas Para que no tengamos que estar hablando de Trump De que si a Trejo le debe dinero a un buey en el oro O sea, cosas que sean un poquito más de dominio Si a Trejo ya le quiere reventar la madre a no sé quién También los que tengan algo que aportar Que nos digan Que vengan Y quien quiera venir Mándenos el ¿Por qué quiere estar aquí sentado? ¿Sí? Para que lo podamos invitar Y podamos interactuar con ustedes ¿No? ¿Sabes qué les voy a pedir, por favor? Este Ustedes que están encargados de invitados y todo Que tocáramos un punto que es muy delicado Ahorita estamos viviendo el momento difícil de lo de Juan Gabriel Digo, nosotros lo sabemos Dependientemente muy machos Muy motos, muy todo Todo mundo En las motos o en los eventos hemos cantado sus canciones Claro La realidad Pero fue una muerte muy pendeja Porque fue una muerte que se pudo evitar Fue una muerte anunciada Sí, claro ¿Por qué? Por los triglicéridos Por el colesterol Porque sube la presión y todo eso Entonces a mí me gustaría que tocáramos Les voy a pedir, por favor, eso Porque si nos ha pasado que van en las motos Y de repente llega el infarto ¿Qué síntomas todo esto con el doctor? Y que la gente se prevenga Que se prevenga Porque normalmente hay alcoholes Que suben mucho la presión ¿Cuáles son los que suben la presión? Si te gusta andar chupando ¿Qué alcoholes son los que puedes tomar? Para que no te afecte ¿Me explico? ¿Cuáles bajan la autoestima? Ya se chilla El ron Todo eso sube la presión Y trabaja la presión Nosotros tenemos Digo, una ventaja Sobre la población en general ¿Por qué? Porque en las motos Siempre van a haber shots de adrenalina Todo el tiempo Todo el tiempo Entonces todo eso también Nos hace que nuestro sistema sanguíneo Esté trabajando de una forma Diferente Ante las demás personas Ahora Eso podría ser mucha salud Y sería bueno para todos nosotros Pero la dieta Y los gustos que tenemos Cuando andamos en las motos Es completamente diferente O sea Carnitas Grasa Exacto Todo eso que realmente Y sobre todo cuando Como nosotros Que ya tenemos Una edad Ya no nos conocemos Al primer hervor Ahora Viviana llega Para que nos oriente Sí Entonces ya vamos a tener Ciertos problemas Y sí es importante Que Pues hagamos de esto Algo Algo que nos dure toda la vida ¿No? Que nos cuidemos Pero además ¿Sabes qué? Yo creo que también Hay que estar conscientes Y concientizar a toda la banda ¿Qué pasa? Cuando andamos en la moto Bien dice Los shots de adrenalina Son muy fuertes Cualquier cosita Bajan ¡Hola mi hijo de tu bing chaman! ¿Por qué? Porque tenemos La adrenalina hasta arriba Entonces hace nuestro carácter Más agresivo Hay que aprendernos A controlar A ser conscientes En qué momento estamos ¿No? Sí porque jamás Jamás le vamos a ganar A un pinche loco Que trae un arma Esa es una realidad Tú puedes bajar Muy agresivo Y patearle Pero de repente A estas horas del partido Y como ya está la situación En la ciudad de México Todo el mundo anda armado Todo el mundo anda armado Sales Puna chingada Se uno y se acabó ¿No? Entonces Ese tipo de cosas Importantes Entonces Yo quisiera encargarles Por favor Este programa que entra El próximo miércoles Ese tipo de cosas Y también Cómo verificar O saber Cuando alguien nos puede seguir O la lectura Que se le puede hacer A una persona En cuestión corporal Cuando puede haber Una agresión Cómo saber Si alguien nos está Cazando para agredirnos Si alguien está En un momento dado Listo para podernos Robar una moto ¿Dónde podemos dejarla? ¿Cómo podemos asegurarla? O sea Ese tipo de cosas Son muy importantes Algo más Algo más Mi estimado Los presidentes de motoclubs Y podamos unir Recuerden que este es un Este es un Programa De presidentes Que es Vampiros Que es Centauros Nueva Era De los Caza Obviamente para ustedes Algo más Claro que sí Que recordarles El evento De las mujeres motociclistas 14, 15 y 16 de octubre Se registra en la página De Chicas Biker Un saludo A Beatriz Gutiérrez Saludo a toda la banda Desde Querétaro También Y a mi preciosa Idolín Preciosa Un saludo Y gracias por todo Toda la bandota Esto fue Rodando por la vida Muchas gracias Cuídense Donde quieran que estén Y rueden Pero rueden Con mucha precaución Gracias Esto fue Rodando por la vida Con Carlos Trejo Un programa De Bikers Para Bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través De nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico